Muy buenas chavales, como ya sabéis, el parche 13.7 ha traído un montón de problemas a League of Legends. Entre los que se encuentra un error en mitad de la partida que os echa de la misma. Pues bien, en este vídeo os voy a comentar qué es lo que ha dicho Riot y también una solución que han comentado por Reddit para ver si de esta forma no se te crashea el juego. Fijaros lo que comenta el Rioter, recientemente actualizamos el cliente del juego para que solamente sea para 64 bits. La compatibilidad de este cambio ha traído consigo problemas inesperados. Actualmente estamos investigando nuevos problemas que han surgido desde la actualización. También comentan que han notado que algunas aplicaciones de terceros como Discord, Bleed y otras pueden no funcionar correctamente y estas causar inestabilidad. Si tú tienes problemas, ellos te sugieren que revises estas aplicaciones y que te asegures que los drivers o controladores estén actualizados. Y esta es la única respuesta que ha comentado Riot desde que ocurrió esto. Ahora vamos a ver la posible solución que han dicho en Reddit para ver si de esta forma se puede evitar que no te crashea las partidas. Lo que tenéis que hacer es venir a la carpeta de Riot Games, seleccionar League of Legends y aquí nos venimos a Game. Donde pone LeagueofLegends.exe, hacéis clic derecho y nos venimos a Propiedades. Aquí seleccionamos Compatibilidad y marcamos las siguientes casillas. Ejecutar este programa como administrador y deshabilitar optimizaciones de pantalla completa. Pulsamos en Aplicar y a ver si de esa forma se consigue arreglar ese problema. En caso de que no te lo hayas solucionado, lo único que queda es esperar a ver si Riot lo soluciona pronto. Y esto es lo que hay, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.